Hola mi gente bella de YouTube, un saludo a todos, espero que se encuentren super bien Antes de comenzar este video les quiero agradecer a todos los que se han suscrito a mi canal a los que le dan like, muchas gracias a los que me dejan comentarios y no olviden dejarme algún comentario para que si tienen alguna duda yo les voy a responder en cuanto yo pueda Esta vez les voy a mostrar como grabar la pantalla de su iPhone sin necesidad del jailbreak Este método les va a funcionar para iOS 9 hasta iOS 10 La última versión Déjenme un comentario para los que ya han actualizado la iOS 10 para ver como les va, la verdad yo no yo no he actualizado porque tengo jailbreak en mi teléfono y no quiero perderlo y también les quiero responder esta aplicación, a muchos no les funciona dejó de funcionar, cayó el servidor, pero ahora ya lo activaron y está funcionando correctamente yo la acabo de descargar y está trabajando Esta aplicación te sirve también para grabar la pantalla de tu teléfono Ok amigos, y esta pues pueden grabar, descargar música totalmente gratis Bueno amigos, voy a dejar el link en la descripción del video va a ser el primer link, así que no se confundan Ok, vamos a entrar en Safari Entran en el link Le dan en Get Art Show Le dan en Instalar Una vez hecho eso, se puede instalar la aplicación Una vez que se termine de instalar, tienen que activarlo porque esta aplicación siempre se instala como tienes que darle un permiso para que funcione en tu teléfono Ok, vamos a entrar en Configuración Entramos en General Y bajamos hacia abajo Esperamos que nos aparezca la opción de estos de Perfil y Dispositivos Entramos acá Y entramos acá Le damos en Confiar Aquí en las letras azules Y otra vez en Confiar en la letra roja Listo amigos Una vez hecho esto, ya nos va a permitir grabar en nuestro iPhone Sin necesidad Le dan en Que están de acuerdo con los Con Con los permisos y todo eso Ok Le dan que sí Y ok Ahora Para grabar Simplemente Tienen que elegir Como en qué modo quieren grabar Ok, aquí eligen el modo Que ustedes gustan Grabar Y lo eligen Una vez hecho esto Y ya entran Acá en Resolución Eligen la resolución Recuerden que entre más alto Mejor se ve Pero más espacio ocupa en tu dispositivo Así que ustedes eligen la calidad que ustedes quieran Una vez hecho esto Me voy a quedar acá Ahora voy a cortar el video con la aplicación que estoy grabando Y voy a regresar grabando con la aplicación Porque quiero que vean cómo se ve Ok Ahora regreso amigos Una vez que entran acá Le tienen que dar Deslizan hacia arriba Eligen el Y ya les va a aparecer la opción Le dan que sí Y ya va a estar grabando amigos Así de fácil Como pueden ver Ya está grabando la aplicación Totalmente gratis Desde su iphone Y no olviden entrar a mi canal Para que Tenga muchos videos nuevos Que he subido No olviden suscribirse Para que seamos más No olviden compartir los videos Para que Bueno amigos Eso ha sido todo Una vez que hayan hecho Aquí se va a guardar el video Y entran acá Lo guardan en su En su Fototeca Y listo amigos Eso ha sido todo Espero que les guste Suscríbanse a mi canal Denme like Nos vemos en la próxima